qué tal amigos bienvenidos a su programa automotriz favorito de 5tastic car show antes de que comencemos con el tema del día de hoy por favor no olviden darle like a nuestra página de facebook e instagram en donde posteamos las mejores noticias de fórmula 1 nuevos lanzamientos nuevos desarrollos tenemos de todo entonces si no te quieres perder de nada dale like te vamos a dejar los enlaces acá abajo y también si todavía no te has suscrito a nuestro canal no sé qué estás esperando hazlo en este momento antes de que comencemos sin nada más que agregar es tiempo de hablar de autos ferrari y lamborghini dos insignias del mundo de los autos deportivos que son de lo más famoso no nada más en italia de donde son originarios sino en todo el mundo son inconfundibles esos símbolos del caballo y del toro pero también no todo es belleza hay una rivalidad que data incluso desde antes que una de ellas se construyera o saliera a la luz tú te vas a preguntar cómo es esto posible que sean rivales desde antes de que una de ellas exista pero vamos vamos a remontarnos un poquito a la historia y por allá de 1947 enzo ferrari crea ferrari empieza a hacer sus deportivos y en la década de los 50 empieza a ganar carreras empieza a ganar campeonatos de fórmula 1 y ya para los 60 era una marca consolidadísima de coches de lujo pero tú me dirás dónde entra lamborghini y lo que pasa aquí es que perrucho lamborghini también estaba ya amasando su fortuna a base de la venta de maquinaria de construcción esta fortuna le invertía él en sus excéntricos coches coleccionaba mercedes coleccionaba alfa romeo y por supuesto ferrari aquí es donde entra ferrari a la historia se rumora por ahí o la versión más aceptada es que a inicios de los 60 ferrari este lamborghini le escribe al señor enzo ferrari acerca de su 250 gt que tenía muchísimos problemas en el embrague y como él sabía de la construcción de máquinas aunque sea de de agrícolas le escribió y puedes hacerle esto y esto y esto para mejorarlo enzo ferrari se ofende y le dice que me va a estar diciendo alguien que construye tractores de cómo construir mis coches entonces aquí es donde la puerca torció el rabo y para 1963 ferrari crea su propia marca y lo demás es historia entonces qué es mejor cuál es más bonito voy a dejar a la mesa que se ven con todo de una vez que es mejor pues no existe una marca automotriz con tantas victorias como ferrari y cuéntame de quien sea pero no hay nadie que tenga y sustente sus vehículos comerciales con tanta background deportivo como lo es ferrari y se ve tiene tanto calidad en la maquinaria tiene diseño espectacular e impecable en casi todos sus modelos y una historia pues que desde el inicio ha sido ganadora entonces pues ahí te la dejo a ver qué me puedes decir de ferrari de lamborghini y creo que no está ninguna competencia que valga la pena y yo también he hecho bastantes cosas yo también muy probablemente no pero la verdad no es necesario cuando construyes ese tipo de coches tan hermosos y realmente para para hombres porque realmente los ferraris son para pequeñas damiselas así que no 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 hay no hay constructor en el mundo que haga coches que se vean tan bien y que envejezcan tan bien porque ahorita mismo si tú ves un murciélago si tú ves un gallardo dices esta navesota qué onda entonces a diferencia de que si ves un testarosa por ejemplo dices esto ya es de los no se ofenda señora pero usted no sabe ni papa de la de la época prehistórica pero bueno nada nos lo dejaré ahí como pequeña introducción nada más es así de simple desde el inicio o sea por qué nace el lamborghini de dónde vienen sus problemas problemas mecánicos que tenía con qué con sus ferraris así de simple en palabras del gran enzo ferrari el cliente no siempre tiene la razón mira yo sé yo sé que hicimos este versus por algún motivo algún motivo que en algún momento encontraremos pero la verdad es que no hay competencia no podría decir algo en contra del lamborghini porque pues es una buena marca pero hasta ahí queda pero hasta ahí se queda porque ferrari encabeza la lista como la marca más poderosa del mundo por segundo año consecutivo en 2020 han sacado todavía lo de 2021 pero ferrari no sólo es una de las marcas más deseables del mundo sino que también ha sido la marca más exclusiva precisamente porque esta fuerza de la marca ferrari es el epítome del estilo y el lujo italiano y déjame decirte que ferrari obtuvo la calificación más alta de todas las marcas con 94.1 puntos de 100 esto precisamente por brand finance precisamente está 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 este consultora incluyendo la conveniencia la lealtad y el sentimiento del consumidor hacia la identidad visual y es que el logotipo nada más de ferrari si es instantáneamente reconocible en todo el mundo inclusive donde las carreteras pavimentadas aún no han llegado eso no lo logra miren esperen esperen nada más yo no me quiero poner del lado de nadie soy el moderador yo soy el referee no puedo tomar partido para ningún lado pero yo nada más voy a recordar ahorita que os we habló de logos que creo que en el capítulo de logos bonitos logos hermosos lamborghini era uno de los logos preferidos así de osvaldo entonces espérate pequeña nota como ferrari también como ferrari también ahí está el vídeo ahí está el vídeo como ferrari también déjame decirte ahora tú tú solo espera beto solamente estás refiriéndote al puro logo dejaste los autos afuera los lamborghini son autos con una estética perfecta y ni se diga ya la potencia que con la que ya cuenta fascinan a millones de personas sus diseños son únicos y reconocibles a simple vista por cualquier persona destacando ese estilo que tienen tan agresivo que intimida cualquier cosa a cualquier que coche incluyendo a ferrari por supuesto si desde hace 30 años tienen un solo diseño te voy a decir algo ferrari sí te voy a decir algo claro que que ferrari tiene que ser exclusiva obviamente no le venden sus coches a ninguna persona que tenga menos de un ferrari o sea así hasta si yo tengo el bar y quiero comprarme un centenario voy a la agencia y digo quiero un centenario por favor entonces si me lo dan no tengo que estar comprando tres o cuatro ferrari exacto para decir ay si ya te puedes comprar un enzo ferrari perfecto lo que pasa es que usted no tiene lo que es un negocio eso no es un negocio al comprar ese centenario es obligar al cliente en comprar un ferrari siempre no puedes no puedes quitar de la ecuación a ferrari lo lamento así son las cosas y déjame decirte algo los los autos más caros vendidos en una subasta son ferraris y esto lo tenemos con el 250 gto en 2014 se vendió un precio de 38 millones de dólares en eeuu y después y después otro 250 gto se vendió en 70 millones de dólares eso no lo va a lograr nunca un lamborghini por el coche que es tú puedes decir es que el testarroza que el testarroza es uno de los coches más bonitos de la historia y velo en el sitio que quieras como si a te gusta es es tu problema pero eso no quita que la marca sea o sea aquí el dinero tiene nada no no tiene nada que ver claro que si tu coche te puede deseo de la gente por tenerlo eso es lo que dice directamente pero buscas tener versiones ultra o sea si tal vez alguien pague eso por un enzo ferrari eso es ferrari pero también tienes tú las ves las versiones svj de de lamborghini la super veloche que dices a su madre estas también valen muchísimo la pena y le pueden partir el hocico con los ojos cerrados a cualquiera que me digas super veloche todo lo que quieras cuando ha estado en el listado de los más rápidos a ver dime y nada más te digo ferrari 365 gtv 4 si no conoces el nombre es porque no sabes que fue uno de los autos más rápidos en la década de los 60 velocidad máxima 280 en los 60 el miura el miura precisamente el miura quedó abajita 284 que parte de los de los programas más exclusivos del mundo es el programa xx que sólo hay 30 personas que pertenecen a este este programa y es uno de los programas más exclusivos del mundo y si estamos hablando de cuál es cuál marca es mejor es la que es más exclusiva la que tiene mejor no claro que sí la que vende más mira la que tiene más lujo y la que tiene más prestigio es ferrari claro que no asegurar a que te puedo hacer una simple razón 8 de cada 10 personas que les preguntes si les preguntas a lo mejor también pero pero van a preferir un ferrari sobre un lamborghini esos son los de ferrari dice sólo por la marca porque te puedo asegurar a que no hay nada más como el nombre y lo sabes desde por ejemplo apple quieres nombre lo deseas más quieres nombres vamos a hacer una pequeña pausa una 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 pequeña pausa ok ya hablamos muchísimo de exclusividad pero a ver presentenme cada quien porque el digamos la descripción gráfica de lamborghini es mejor por este coche o ferrari es mejor por este coche así en en imágenes en una en un modelo ahí te va por ahí soltaron también la palabra de esas actualizaciones y versiones ferrari pasó muchísimo tiempo con un diseño o sea sin ninguna actualización y tanto en diseño como en tres motores y no quiere avanzar sus clientes mismos sus clientes mismos se lo exigían hasta apenas hace unos años con los las versiones actuales lo está haciendo pero tardó muchísimo caso contrario del lamborghini que siempre ha buscado esa manera de impactar y claro está en el aventador en el veneno del centenario ya lo decía beto en el cian o sea tenemos además qué tan exclusiva es tu marca que si ven un corvette stingray lo confunden con un ferrari perdóname pero eso es que precisamente corvette intentó parecerse un ferrari no que un ferrari intentó parecerse a un corvette chécalo desde el inicio todos dijeron no 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 todos todos dijeron corvette quiso hacer un ferrari no ferrari intentó hacer un corvette a ver tú solito me estás dando la razón todos quieren parecerse a un ferrari no claro que no siempre es todo menos lamborghini todos menos lamborghini y jamás van a poder hacer que existe gracias a ferrari ojo exacto a los errores de ferrari así que a los errores de ferrari exacto ahí te va te voy a traer ¿quieren nombres? ¿quieres nombres? dame nombres sí sí queremos nombres el lamborghini egoísta con 600 caballos de potencia un countach el mejor representante de los autos deportivos en los 70s el diablo el mejor representante de los deportivos en los 80s sexto elemento reventón el urus el stocking el murciélago la versión el p640 la 670 el gallardo el miura el levantador el huracán hay quiero que me digas tantos nombres de ferrari que han eh tenido este relevancia después del 430 mira déjate jamás no ha habido ferrari 250 gto ferrari 250 gto del año el roma 280 gto el f40 365 gtb tenemos el dino 246 tenemos el f8 tenemos el 288 pista fxxc despacito despacito para la multimedia pobre del mato que le va a tocar la multimedia de este capítulo así que la ferrari tengo para echarte esto hay tantas asquerosidades hay tantas porquerías como el f50 que hay que ha hecho ferrari el f el 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 575 gts sagato el ff bien lo decías tobe y este y el 365 gts de ferrari que es una basura de coches el diseño es tan horrible que dices me lleva la fregada eso es objetivo eso es objetivo de hecho lo único que te voy a decir ni caballo ni motor ni nada y ya dejaste de defender tu marca pero quieres hablar de carros feos estamos en el lambo lm002 eso es un la lambo rambo o sea gracias gracias por hacer cosas que no entran por hacerme badás gracias su uso militar no puedes no sé ni siquiera puedes decir la espada o sea tu marca ni siquiera sabe motores tu marca no puede hacer otro tipo que no sea un coupé no quiere aventurarse a hacer un fastback como el espada no quiere aventurarse a hacer una camioneta porque esa no es la identidad de marca la urus o sea disculpame pero la tendencia del mercado si tú quieres ponerte a hacer si tú quieres ponerte a hacer camionetas si tú te quieres quedar en los sesentas quédate en los sesentas nosotros como lamborghini vamos al futuro y vamos al mercado vamos a evolucionar vamos a meter más tecnología pero ferrari ya se estancó y sigue estancado aún con el roma reto moreno reto moreno si yo es la urus y ni siquiera su identidad claro que tiene toda la identidad del mundo por eso es de las camionetas más vendidas de los últimos años de super lujo si lamborghini se quiere ir con las tendencias mundiales y hacer mamá vans está bien es lo que tiene que hacer es lo que vende está bien está bien o sea mira es su mercado yo no mira yo no me voy a poner a criticar a lamborghini por sus coches porque te dije hacen buenos coches pero si hablamos de marca no hay marca como ferrari claro que no y eso no hay duda porque ya te dije los datos ahí están no está bien que me puedes decir de la marca o sea a ver dime puede haber un auto más icónico que el testarosa de lamborghini dime uno que sea más icónico que sea más caro que sea más deseado un diablo un murciélago un callado en más de 70 millones de dólares dime uno ya ya está muerto por favor es que no tiene o sea una subasta puede pagar alguien puede pagar por un ipad 10 millones de dólares y eso no tiene nada que ver que sea bueno o que sea malo pero ha existido algo de lamborghini significa que un loco quiere comprar ese coche por 70 millones de dólares hay un loco hay un loco en lamborghini que quiera algo por 70 millones espérense míralo lamborghini es muy buena marca y bueno voy a poner al lado de dios pero tiene ese problema hace un buen producto y luego se lo destruye lo lleva a un punto en el que lo emisiona tanto lo quiere modificar tanto que lo lleva a lo que ya no va y te voy a poner un ejemplo tenemos el lamborghini veneno es muy bonito el carro ok te lo compro pero ya llega un punto en el que es demasiado extravagante demasiado que pues si hay que experimentar y además el ferrari que tecnología no puedes experimentar nada más así a lo mariachi y de repente que tecnología hay de ferrari que puedas decir ok esta tecnología por ejemplo en la aerodinámica que es extremadamente complicado mejorar ha hecho ferrari ninguna en cambio lamborghini lamborghini tiene el sistema de ala y ustedes saben que ala tiene un este es uno de los mejores sistemas aerodinámicos que existen en el planeta para mejorar el arrastre aerodinámico de un coche y es quien lo patentó lamborghini ferrari no tiene ni uno el único coche que tiene más o menos un tratamiento aerodinámico decente es el fxxxxx todos esos diseños y avances han sido gracias a volkswagen exactamente es una gran marca que nos respalda que respalda a lamborghini gracias a volkswagen que ni te gusta que le haces pero mira te voy a decir algo te voy a decir algo el mayor la mayor innovación de ferrari es traer es traer lo mejor de los monoplazas de la fórmula 1 a un auto de calle eso es la realidad no es necesario eso es seguro eso es la realidad no no a ver tobe tobe por favor no te hemos escuchado tanto últimamente cállalos cállales el hocico hasta tu compañero que también apoya a lamborghini también cállale un poquito la boca que más por qué por qué lamborghini no eso de que dicen de que llevarlos de la fórmula 1 no es mentira yo creo volvemos a lo mismo sus mismos clientes si lo preguntas es no le exigían le pedían ya gritos o sea de verdad haz algo ya nuevo ya estaban hasta cansados de ver lo mismo exactamente eso de que lleven también la potencia todo así como hasta el momento cámbial si estuvieron tan cansados como dicen a ver si estuvieron tan cansados como dicen por qué obtuvo la mayor calificación entre las marcas en el índice de fortaleza a ver díganme por qué o sea si ustedes siguen diciendo sacaron lo mismo lo mismo por qué entonces sacó tan buena calificación que fue un escándalo de Ferrari a Ferrari hubo cursos presenciales que le hacían a las concesionarias para bajarle el kilometraje a los coches que vendían eso eso no es de una marca de alto prestigio y jamás vas a ver a un Lamborghini que haga ese tipo de porquerías eso tuvo que doler si nos ponemos a hablar de escándalos estas marcas van a tener mil y un puntos malos que puedan o detalles que puedan tener pero a fin de cuentas no puedes decir que tú puedes que la mayoría de la gente va a exigir un Ferrari sobre un Lamborghini si sabemos que precisamente la marca Lamborghini es reconocida en todo el mundo y Lamborghini si es reconocida pero no en todo el mundo no es igual a ver vamos a concluir ya ya fue demasiado debate y nada más nada más ahí sí 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 ahí rápido sí sí otro pantone que no sea rojo no tiene blanco azul el blanco el amarillo el negro el azul claro también y es que la morir se acabó y amarillo no me deja terminando diciendo esto no me deja digo David Hyde que es el director ejecutivo de Brand Finance dice esto en su país de origen que también es este de Lamborghini y entre muchos de sus admiradores en todo el mundo Ferrari inspira más que solo lealtad a la marca más que una secta de culto incluso cuasi religiosa su poder de marca es indiscutible qué miedo qué miedo tú es un poco de la salud mental de ese señor sí yo también pero ok creo que ambos bandos tanto los que prefieren Lamborghini como los que prefieren Ferrari reconocen las virtudes de la otra marca porque ciertamente por algo tienen la historia que tienen y ambas están en donde están al día de hoy entonces todos tienen sus pros todos tienen sus trapitos sucios como ya bien mencionaban pero sin duda nos han dejado obras de arte magníficas ambas marcas lo más importante es saber tú que nos estás viendo qué es lo que piensas cuál te gusta más únicamente por estética por historia por lo que sea déjanos aquí en los comentarios cuál es tu marca preferida y sin nada más regresamos eso ha sido todo por el capítulo del día de hoy fue un excelente versus creo que nadie dejaba hablar al otro todos tenían con qué atacar todos traían bien llenos de cemento sus guantes pero bueno como lo dijimos la opinión más importante es la tuya déjanos aquí en los comentarios por qué te gusta más uno que otro y también no olviden suscribirse si todavía no lo han hecho y tampoco olviden darle like a la página de Facebook y a la página de Instagram donde tenemos las noticias más relevantes del mundo automotriz sin nada más que agregar yo me despido y también dejo a la mesa para que se despida chao compartan el vídeo chau 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 Gracias.